Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de estos relojes Tachoyer Mario Kart que son el friki regalo perfecto para cualquiera y bueno, como se vemos la afamada marca suiza de relojes presenta dos versiones sin pirada en este famoso videojuego de Nintendo una más accesible que cuesta 4.150 euros y otra más lujosa que cuesta casi 25.000 euros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, vaya por delante que todos somos friki en algo bueno, en todo, en el caso por ejemplo de aquí de Carandriver España como apasionados los automóviles se rueza lo enfermizo con todo aquello que tenga cuatro ruedas y bueno, maquetas, autos de juguete, radiocontrol incluso en videojuegos en este último caso, especialmente llamativo porque existen legiones de seguidores de Gran Turismo como del Fórmula 1 2022 y Need for Speed aunque quizá hay uno por encima de todo dada la sola diversión y eso no es otro que Mario Kart y bueno, ¿quién nos recuerda una partida picados con sus rivales para triunfar? bueno, Tachoyer en colaboración con la marca japonesa multinacional de videojuegos Nintendo propietaria de los derechos de el videojuego Mario Bros lanza al mercado una colección de dos relojes inspirado en este icónico videojuego pensado para adultos que tengan corazón de niño y bueno, basados en el cronógrafo modelo Fórmula 1 con caja de 44 milímetros se desarrollaron dos versiones y bueno, la más sencilla y asequible tiene como valor 4.150 euros algo así como 2.000 pesos chilenos y se fabricarán solamente 3.250 ejemplares y bueno, por encima de este se situará el reloj de turbilón del que se van a crear únicamente 250 unidades a razón de 24.550 euros por cada ejemplar y bueno, entre los detalles entre los detalles que hacen especial a este Tachoyer Fórmula 1 por Mario Kart están el bisel que luce el nombre Mario Kart el segundero permanece a las 9 el segundero permanente a las 9 muestra Mario Subido en un Gokar la correa de piel de becerro de color negra, texturizada con pespuntes y bueno, en el caso del Tachoyer Fórmula 1 por Mario Kart edición limitada, cronógrafo turbilón la caja tiene 45 milímetros está fabricada con titanio grado 5 de alto rendimiento a lo que se une una esfera tricompax que muestra iconos del videojuego así como la concha con clavos, el torpedo o a Mario Bros el cristal es de zafir está hecho con zafiro y la correa lleva una hebilla con el emblema M y bueno, hay que recordar que Tachoyer lanzó recientemente una colección de otros dos relojes inspirados también en el Porsche modelo 911 Carrera RS 2.7 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao